Hey que tal gente superiente de youtube, bienvenidos a este nuevo video en el cual estamos de regreso con los noches chismes del ámbito gamer Aquí tocaremos infinidad de noticias con el tipico y crudo humor que caracteriza el canal Así que sin mas los invito a quedarse conmigo hasta el final del video y pegarle un buen like a este video Y el dicho esto vamos a darle Recuerdan que hace unos meses en un video de noticias le dije que era posible un juego de guardianes de la galaxia Pues ya es un hecho y supuestamente llevará el nombre de Marvel's Guardians of the Galaxy The Telltale Series A huevos soy bien vergas para el inglés Este puede que sea un juego interesante ya que los autores de The Walking Dead o The Tales from the Borderlands estarán ayudando en el desarrollo Por otro lado se mencionó que el juego no tendrá un solo protagonista Lo que nos da a entender que podremos utilizar tanto a Star-Lord como a Groot Igual se dijo que podremos pilotar la nave para explorar este universo Con respecto a la historia se mencionó que cada uno de los personajes reflexionará sobre sus deseos y su papel dentro del equipo Es la que cuando debemos empezar a tomar decisiones que marcarán el curso de la historia Pero que podemos llevar al juego a situaciones de lo más suculentas y diferentes Sigamos con una noticia para los amantes del juego Left 4 Dead Y no, esta vez no hablaré sobre el posible Left 4 Dead 3 como en el anterior video Sino que esta vez hablaré sobre un personaje de este título Ya que si eres aficionado a Dead by Daylight Te espero una nueva actualización de contenidos gratuita La cual incluirá a un personaje del juego Left 4 Dead El cual es el veterano de guerrilla William Bill Overbeck También se mencionó una de sus habilidades especiales de Bill La cual es la de recuperarse de una herida mortal por sí solo Por el momento esta actualización gratuita solo estará disponible en PC A huevo escucharon esto Xbox y Play Ustedes y sus consolas se pueden ir directito y sin retorno a la ver Ahora hablemos del increíble juego que salió hace unas cuantas semanas llamado For Honor Esta noticia se basa en una simple pero importante filtración Que emergió del bajo muro de la Deep Web de los videojuegos No se espanten así yo le digo a Reddy Esta filtración consta de una imagen donde se muestran a dos nuevos personajes o héroes Las cuales son un ninja japonés y un centurión romano La imagen parece muy real pero ya saben como son las fotos Como las de Facebook realmente engañosas Así que tengan cuidado ya que les puede caer una demanda por acoso a anillas menores Que parecen de 20 pero no lo son Después te meten a la cárcel Dejas de subir videos Ya te cae el jabón en la ducha Y órale adiós virginidad anal Dejemos cosas tristes atrás Y hablemos de algo más alegre Ya que milagrosamente el estreno de Nintendo Switch Logró disminuir el consumo de pornografía El día de su estreno Ya que el popular portal YouPorn Bueno popular para otros porque yo ni lo conocía Oh miren lo que me acabo de encontrar Oh my god Bueno esta página semi conocida Dijo que durante los días del lanzamiento de la Nintendo Switch Se reducieron las vistas en sus videos eróticos Sin el cambio igual mencionó que una categoría de dicha página Si sufrió un amplio crecimiento en cuanto a búsquedas La cual fue el porno basado en The Legend of Zelda Que con el estreno de Breath of the Wild Se convirtió en uno de los contenidos más buscados Siendo más específico Las búsquedas de Link incrementaron un 164% Las de Zelda un 102% También crecieron las búsquedas sobre otros personajes de Nintendo Los cuales fueron Peach, Mario y Bowser Lo que me lleva a pensar que los actuales consumidores de Nintendo Son una bola de vírgenes y malditos pubertos Como dijera mi compa el Buki ¿A dónde vamos a parar? Bueno la siguiente noticia va dedicada para la banda Que todavía lleva a un niño dentro Ya que Goofy Face Studios ha confirmado el desarrollo del juego De la serie The Steven Universe El cual lleva por nombre Steven Universe Save the Light Esto con producción y colaboración de Cartoon Network Games Su lanzamiento está previsto para verano Pero solo para consolas También se dijo que será un juego de rol Basado en la serie de animación que emite Cartoon Network Que ya tiene 4 temporadas También se dijo que este será un juego por turnos Con múltiples poderes, ítems y mejoras Por ahora solo está confirmado únicamente para Playstation 4 Pero se espera que sea un proyecto multiplataforma Cabe mencionar que este juego nos permitirá tomar el control De 8 personajes con los que exploraremos Diferentes mundos 3D inspirados en el show Todo esto mientras resolvemos pusus Y nos damos deñongazos contra los enemigos La historia y demás estará a cargo de la propia Rebecca Sugar No podríamos continuar con este video sin antes mencionar A un hombre duro, inmortal y más malo que un elote antes de dormir Así es, estoy hablando de Chuck el suculento Norris Y si, ya sé que se estarán preguntando Este que carajo tiene que ver con los videojuegos Si solo se dedica a dar ñongazos épicamente Y hacer chistes malos en las películas Escuché otro rumor Que te mordió una cobra rey Si, así fue Pero tras 5 días de dolor agónico La cobra murió Bueno pues déjenme decirles que la desarrolladora Flare Games Anunció su colaboración con el actor Para el desarrollo de su propio juego Llamado Non-Stop Chuck Norris Este videojuego estará hecho exclusivamente para móviles Y estará basado en la que podría ser El perfecto Pogo Ranger tejano Este juego estará disponible para iOS y Android Y se lanzará esta primavera En la cual podrás cumplir el sueño de cualquiera Ya que te convertirás en el colega de Chuck Norris Esto para repartir neongazos por territorios variados Ya por último el juego se podrá descargar completamente gratis papus Ahora si preparen sus oídos Ya que están a punto de escuchar una noticia algo extraña En el ámbito gamer O al menos para mi Ya que se ha confirmado el primer personaje autista de los videojuegos Al menos yo no sé de otro Y no, no sean culeros No estoy hablando de Jason Ya que él solo tenía hidrocefalia De hecho estoy hablando de un personaje femenino de Overwatch El cual es Symetra La cual hace unos días fue víctima de bullying cibernético Ya que un fan formuló una teoría La cual indicaba que había indicios De que este personaje originario de la India Tenía un aspecto de autista Esta teoría dejó de serlo Cuando el propio Jeffrey Kaplan Confirmó esta idea En una carta dirigida al creador de dicha teoría Diciendo lo siguiente Ella es una de los héroes que más queremos Y pensamos que haría un gran trabajo Representando lo maravilloso que puede ser alguien con autismo Incluso en la Better World Symetra se describe a sí misma como diferente Eso es Symetra Esa es la pinche actitud de autista ¿Recuerdan ese juego que era la pinche sensación cuando salió? Pero ahora no lo juega ni tu vecina la hipster Y si me estoy refiriendo a Pokémon GO El cual posiblemente recibirá una actualización en este año En el cual podrán venir agregados unos cuantos Pokémon legendarios Los cuales podrían ser Mew, Mewtwo, Articuno, Zapdos, Montres y Lugia Entre los más pedidos por la comunidad Todo esto confirmado por John Hank Quien sabe que chingados es este pedazo de pendejete Pero él lo dijo Ahora sí pasemos a una de las noticias más ricolinas del video Ya que Oulas 2 ya tiene fecha de estreno Ahora sí ya podrán ir a comprar esos pañales edición especial Que mencioné en uno de los videos de noticias Esta fecha se dio a conocer gracias a Red Barrel Fecha que está citada para el próximo 25 de abril La edición física del videojuego se lanzará en el pack Oulas Trinity Distribuido por la truculenta Warner Bros Este pack incluirá Oulas, Oulas Witchblower Y el esperadísimo Oulas 2 Este ricolino título se podrá jugar en Playstation 4, Xbox One y PC Lo más probable es que lo vean aquí en el canal Así que por favor háganme saber su apoyo con un like y un suculento comentario Digamos dándole duro a las noticias suculentas Ya que Gun Media nos presentó un nuevo trailer de viernes 13 de Game Este nuevo trailer se mostró en el evento Pax Est de este año El video muestra nuevas localizaciones y nuevas formas de morir hasta ahora nunca antes vistas en el juego Por otro lado se dio a conocer un nuevo skin y vestimenta de Jason El cual es Jason Infernal Este skin recrea al personaje tras su regreso del infierno Con su famosa máscara fundida sobre su cara y salpicado en llamas Este skin se podrá comprar a un precio de 6 dólares y se podrá agregar en forma de DLC Si no vieron la historia de Jason en el canal vayan y chequenla Se las dejo al final del video o en la descripción Y para acabar el video hace un día o dos mientras checaba tranquilamente a mi Twitter Me parece una ligera noticia del juego Emily Wants to Play Este juego que me hizo cagarme del susto en repetidas ocasiones Solo que ustedes no lo vieron ya que no lo grabé para el canal Pero no estamos aquí para hablar de lo marica que estoy jugando juegos de terror Sino para hablar de que ya es oficial la secuela de este juego Solo falta apoyarla por medio de Steam Ya que en estos momentos se encuentra en Steam Greenlight Que es una especie de departamento para probar juegos Así que solo quiero pedirles por favor que vayan y voten por este maldito juego Para que lo aprueben El link directo para votar lo encontrarán en la descripción Sin más gente espero que el video les haya gustado y les haya yo sacado mínimo una sonrisa No olviden dejar sus likes, sus comentarios y compartir el video Me ayudarían bastante Al igual no olviden darle un poco de amor al canal suscribiéndose Y si ya lo están no olviden activar las notificaciones del canal Dándole click en la campanita Así como lo estarán viendo en su pantalla Entonces para no perderse ningún video suculento Los invito a checar mis demás contenidos Y los demás videos de noticias que están suquis truquis Ahora si yo me despido Les hablo de su canal de edad Un saludo para todos Les mando besos, abrazos y apapachos Cuídense y que estén de re chupete ¡Suscríbete al canal!